La esencia de mi mural es un beso de curazao para todos los niños que se van a estudiar fuera de curazao. Así que es, bueno, un beso de curazao, un beso caliente de curazao para dejarles saber que todavía estamos aquí, los padres. Si es que necesitan algo, siempre pueden regresar a la isla. Lo que me encanta es color negro, pero me encanta el color negro porque cuando pones color sobre negro, como rosado o rojo, o entonces como popped out y eso me encanta. Sin que la gente de verdad lo vea, utilizo mucho negro, colores un poco más oscuros para después dejar ver el color. En ese momento no sabía qué era el impacto de la campaña, así que para mí era más de poder hacer algo para la comunidad. Y al mismo tiempo, como unos cuatro días antes de que Koiman me pida, había una escuela en otra banda que me pidió si es que podría ser un mural para ellos. Y bueno, ahí puse uno y uno junto y ahí fui. ¡Gracias!